Algo que es una corriente, una tendencia que está en todo el mundo respecto del patrimonio industrial y del patrimonio del trabajo. O sea, las huellas del trabajo, de cómo se ha construido una ciudad sobre ciertas actividades productivas económicas, son cuidadas, son protegidas y tal vez utilizadas a lo mejor con usos variados, cuando ya resultan obsoletas para la producción, con las condiciones tecnológicas del momento, pero se las cuida como una huella de la historia, de la historia productiva de una ciudad. Si nosotros borramos los hornos de cal, si borramos la fábrica Cosseramic, si borramos el puerto viejo, el puerto nuevo, lo que estamos haciendo es aniquilar toda huella de la existencia de esta ciudad. Es como borrar nuestra propia vida desde que nacimos hasta hoy. Así que yo creo que vamos a seguir defendiéndolo y si hay algún negocio inmobiliario atrás de esto, seguro que lo vamos a enterar y vamos a combatirlo. Estamos con David Duarte, el presidente de la cooperativa, lo cual después de una reunión cortita, yo me entré a Cosseramic y está vaciada completa. Completa, no hay ninguna maquinaria, han sacado todos los techos, el 100% de los techos. Han vaciado, han entrado, con perdón de la palabra, yo le dije a un colega, como carancho de la comunidad quitana, sacando de un poco acá y acá. ¿Sería hurto, digamos, un robo? Según lo que ellos nos manifestaron y me manifestaron a mí que esta señora hace dos días les vendió todo lo que es tirante, chapa, maquinaria, vehículo, él lo vendió cuando él nos dijo que lo iba a guardar.